Bienvenidos a una nueva prueba de los campeonatos de minivelocidad y supermotor de la Comunidad Valenciana y Motodesk que se celebraron en Albaira el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. El complejo del motor volvió a vivir dos grandes jornadas de motociclismo. Tanto el sábado como el domingo el paddock y la pista tuvieron un color especial y alrededor de 100 pilotos se dieron cita. El sábado compitieron los participantes de supermotor, minimotor, velocidad 80 pro series y velocidad 80 GP. Las carreras se celebraron por la tarde y todas estuvieron llenas de emoción. En SM65, 85, 150 y Fitbike, Sergio Muñoz, Daniel Holgado que rompió y no pudo salir a las mangas y Alex Pérez fueron los más rápidos en los cronos y estuvieron en la primera fila de parrilla. Sergio Muñoz dominó las carreras con autoridad haciéndose dueño del primer escalón del pódium. Sí, muy contento por el trabajo que hemos realizado hoy. Esto se lo tengo que agradecer a mi padre y sobre todo a todos los sponsors. Sí, es un circuito con buen grip y el circuito es bastante rápido y divertido. Samuel Disora y Alex Pérez lucharon por las otras dos posiciones de honor en la primera carrera. Cada uno era de una categoría pero ambos querían terminar delante. Finalmente Disora cruzó la meta detrás de Muñoz. En la segunda todos fueron más distanciados siendo Alex Semundo de las Cratch y Adam Iniguez III. Por categorías y también manteniendo bonitas peleas en SM65, Izan Fernández fue el mejor. En SM85 Sergio Muñoz, en SM150 Alex Pérez, en Pitbike A Pablo Martínez y en Pitbike B Alejandro Palov. En Supermotar, Pau Tortosa, Adrián Cervera, Jorge Climent y Antonio Fernández fueron los más rápidos en los cronos y por eso salieron desde la primera fila. Aquí también se vivió una gran primera manga. Jorge Climent, Pau Tortosa y Adrián Cervera lucharon por la victoria durante todos los giros. Había momentos en los que parecía que incluso podían irse al suelo pero los tres se mantuvieron firmes y vieron la bandera a cuadros en esas posiciones. En la segunda, Pau lideró todos los giros de Antonio Fernández Rodos II finalizando así. Sí, contento porque al final era una carrera que queríamos hacer para disfrutar. Ya hacía dos años que no corría tampoco en Supermotar. La primera manga iba un poco más perjudicado con el freno delantero y era muy arriesgado el adelantamiento a Jorge. Lo he intentado varias veces y he visto que no podía. Solo quedaba esperar a la segunda manga y pensar más en la salida que en el ritmo de carrera. He intentado salir lo más fuerte posible. Lo he conseguido y ya era intentar que no nos pasasen y poder mantener el ritmo con la temperatura en pista. Por detrás hasta cuatro pilotos pelearon por el tercer puesto. Jorge Olmos estuvo a punto de llevárselo pero fue Adrián Cervera el que lo logró. Por categorías Adrián Cervera ganó en SM Promesas y Juan Antonio Mompó en SM para todos. La categoría 80 Pro Series tuvo un gran número de inscritos que llenaron la parrilla dando una buena imagen. Jorge Berenguer, Fran de la Dueña y Javier Triguero pararon el crono con el tiempo más rápido en los entrenamientos. En la carrera Jorge Berenguer fue el vencedor tapando todos los huecos por los que Fran de la Dueña se podía colar. Estaba bastante cansado y un poco dolido de las costillas pero bueno, he conseguido aguantar y tapando un poquito de huecos al final de la carrera, claro. ¿Estás contento? Bastante contento porque la última carrera aquí no me salió nada bien y esta la ha podido recuperar un poco y estoy contento, la verdad. Fueron todo el rato así pero al final Jordi Gorba que estuvo luchando por el tercer puesto al principio le arrebató el segundo escalón del podio Mafran por lo que este se tuvo que conformar con el tercero. Juan Antonio Bardisa, Adrián Esparza y Alexandre Blau fueron los mejores en los cronometrados de 80GP. En la carrera la emoción la pusieron Adrián Domene y Alexandre Blau. Mientras que Adrián Esparza dominó de principio a fin y Juan Antonio Bardisa marchaba segundo distanciándose entre ellos, Domene y Blau pelearon por el tercer cajón de honor. En la última vuelta Alexandre se fue al suelo por lo que Adrián cruzó la meta detrás del ganador Esparza y del segundo Bardisa. Así lo vivió el primer clasificado. Muy satisfecho con la moto, iba muy bien la moto. Salía segundo 28 milésimas que no es nada y si en este circuito te pones primero es pequeño y no te adelantan. Seguir el ritmo y muy contento con la carrera. El domingo salieron a pista los participantes de Minimotos, Minigep 50 y 110, Promogep 70 y 140 y la Copa Rab. En Minimotos 4,2 Alberto Ferrandez, Izan Bellido y César Parrilla fueron los más rápidos en los cronos. En la primera manga, Izan, Alberto y Marcos Ludeña se las vieron durante todas las vueltas por ganar. Los dos primeros se adelantaron varias veces pero fue Bellido el que venció. Alberto quedó segundo y Marcos tercero. En la segunda, Alberto estuvo primero siempre lo que le valió para subir al escalón más alto del pódium. Me he divertido mucho, la carrera ha sido difícil y en la última vuelta casi me caigo, me he pegado un susto y he quedado primero. Por detrás, César Parrilla, Xavi Vidal y Marcos Ludeña lucharon por la segunda posición que se llevó Parrilla. Vidal dio la bandera a tercero. Ha ido bien, en la primera tanda he tenido una pelea con Alberto Fernández y en la segunda tanda me he caído, he quedado quinto. En mini GP50 y 110, Ángel Piqueras, Alberto Fernández y Jorge Huertas se colocaron en la primera fila porque habían sido los más rápidos en los cronos. En la primera, Ángel estuvo líder todos los giros mientras que Alberto Fernández, Jorge Huertas y Bruno Corral hasta que se cayó, pelearon por el segundo escalón del pódium. Al final, Piqueras fue el mejor, Alberto segundo y Jorge tercero. En la segunda manga, Ángel volvió a dominar mientras que Jorge Huertas y Alberto Fernández cruzaron la meta detrás de él. Me he divertido mucho, me ha ido bien en toda la carrera, he quedado primero con mucha ventaja y bien, contento. Me lo he pasado bien, he quedado en segundo, me ha costado quedar en segundo puesto, pero estoy muy contento con lo que he hecho. En la de 110 he ido bien, con un buen ritmo, ha sido mi primera carrera, para ser mi primera carrera he quedado tercero, me ha ido muy bien y estoy muy contento. Ferran Cava fue el único participante de Mini GP50, terminando muy contento por su actuación en Albaida. En la primera manga, la salida me ha salido mal, pero he podido remontar dos posiciones y en la segunda manga, la salida me ha salido bien y he remontado también dos posiciones. Ángel Piqueras de nuevo, Óscar Almonacil y Brian Aguilar estuvieron en cabeza en los entrenamientos cronometrados de promo GP70 y 140. En la primera manga hubo una lucha increíble entre Óscar y Ángel con victoria final para Almonacil, después de ir rodando juntos y adelantándose todas las vueltas. Brian Aguilar y Carlos Jiménez mantuvieron una bonita pelea por conseguir el tercer puesto, pero Brian se fue al suelo quedándose sin opciones. En la segunda, Óscar y Ángel volvieron a verse las caras, pero fue Piqueras el que venció. En la categoría 140 me ha ido bien en todo, he salido primero, me ha costado adelantar a Óscar Almonacil y bien, primero. Por detrás, Aguilar y Jiménez también lucharon por ser terceros lográndolo Brian. Con la suma de las dos mangas, Óscar Almonacil terminó segundo haciendo un gran trabajo. En la segunda carrera la salida no ha sido muy buena, me ha adelantado Ángel, después lo he adelantado y al final he quedado segundo. Carlos Jiménez cerró el podio en esta categoría. He quedado bien, la carrera ha sido muy difícil porque en la primera manga salí a cuarto y me he puesto tercero, pero en la segunda vuelta me ha adelantado Brian y se ha caído y al final he acabado tercero. Como sucedió en la otra clase, aquí también hubo un piloto compitiendo en promo GP70. Aitor Costa fue el ganador. En Albaira estuvieron formando parte de este gran fin de semana los pilotos de la Copa Rap. Hasta 17 se desplazaron al complex del motor para ser de la partida. Adam Iniguel, Javier Capilla y Diego Gil pararon el crono con el tiempo más rápido en los cronos. En la primera manga, Adam dominó con su elmencia la carrera yendo en cabeza desde la salida. Javier Capilla y Julio Limeres fueron los protagonistas para terminar segundos. Con la bandera a cuadros, Capilla se llevó ese puesto y Limeres se quedó con el tercero. En la segunda, Iniguel volvió a liderar con el Manuel Nicolás Aguilar rodando segundo todas las vueltas. Capilla, Limeres y Javier García lucharon por el tercer puesto que se llevó Capilla. Debido a que Iniguel no puntuaba, Javier subió el escalón más alto del pódium. Estamos iniciando el campeonato aquí en la Comunidad Valenciana. Estamos mezclados en una categoría máster y una categoría levín. Ahora mismo estamos formando una parrilla amplia y luego se separan las dos categorías. Depende de la edad de cada piloto. Pero bien, sí, la verdad es que estoy contento por haber ganado las dos mangas y a por la próxima. Todas las categorías excepto supermotarse verán las caras el 18 de octubre en La Vila. ¡Hasta la próxima!